Te explico la canción, Ma Fierte, de Datu. La canción habla sobre un amor complicado y lleno de orgullo. El protagonista expresa sus sentimientos hacia su amada, pero también muestra su incapacidad para comunicar plenamente lo que siente debido a su propio orgullo y temor a la vulnerabilidad. A pesar de que su amor es profundo y genuino, su ego y orgullo le impiden expresarlo de manera completa y abierta. La referencia a diferentes lugares y marcas sugiere un estilo de vida lujoso, pero también puede simbolizar las distintas facetas de su relación. A lo largo de la canción, el protagonista lucha con sus propias inseguridades y miedos a ser herido, lo que le impide entregarse por completo a la relación. La repetición del estribillo subraya la idea de que su amor es más grande de lo que puede expresar, pero también reconoce que su orgullo podría ser su propia ruina. En general, la canción habla de la lucha interna del protagonista entre su amor profundo y su orgullo obstinado. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.